Entiéndelo Mónica No haces falta Como el aire Ni un solo instante te ha apartado de mi cabeza Puedo estar pensando en otras cosas pero siempre estás ahí conmigo Metida en mi mente En mi alma Y aun si tu no sintieras lo mismo Soy tan egoísta Que te obligaría Y si fueras de otro Te robaría Te lo juro No me digas eso por favor Porque lo haces todo más difícil Te lo digo porque es lo que siento Y porque quiero que te quites de la cabeza esa idea absurda de no volver conmigo No lo voy a permitir Mónica Entiéndelo Por tu propio esfuerzo Ponte hoy por fin en pie Y no sientas miedo No lo voy a permitir Mónica No lo voy a permitir Mónica Busca en cuerpo y alma Busca en cuerpo y alma Suerte No lo voy a vivir Mónica No hayüngo Busca en cuerpo y alma Sal, concano y alma Con fuerza la canción que nace al sol, que sus notas sean unido al amor. Más de ti un refugio para quien perdió su hogar. Y tornó su hogar en la oscuridad. Que es una conversa, la canción que nace al sol. Que es una conversa, la canción que nace al sol. La canción que nace al sol. La canción que nace al sol. La canción que nace al sol.